qué pasa locos del verso cómo están un placer como siempre estar con ustedes en el vídeo del día de hoy vamos a estar repasando todo lo que ha sucedido en un nuevo insight donde nos hablaron de algo que llegará con el parche 3.17 me refiero a la venta de ítems en diferentes tiendas también algunas correcciones que va a recibir el rol médico esta mecánica de medicina que ya tenemos hace un tiempo dentro del verso pero eso no es todo vamos a estar repasando lo que ha sucedido en una nueva actualización del roadmap también todo lo referido al festejo de san patricio nuevos skins nuevas ventas un concurso que se asocia a dicho festejo y si sos concierge no te pierdas este vídeo porque vas a tener muy muy buena noticia para mí es muy buena así que presta mucha atención a este vídeo y como siempre qué te parece si lo vemos juntos vamos dale bueno empezando por el insight te cuento que con el parche 3.17 llegan mejoras para el sistema de looteo y éstas hacen referencia a poder vender todos estos ítems que vayas encontrando por ahí bueno en diferentes tiendas si bien hasta ahora podía parecer algo monótono el tema del loot que se encontraba en diversos lugares nos dicen que están trabajando para adaptar estos tipos de loot valga la redundancia de una mejor forma dependiendo la locación en que los encuentres entre otras cosas no sólo habría más variedad sino también ítems mejor valorados por ejemplo a partir de ahora vas a encontrar ítems que no encontrarías en las diversas tiendas alrededor del verso y éstos van a tener tres tipos de calificaciones dependiendo su tipo de rareza lo que los haría únicos o diferentes a todos los demás esto lo logran en primer término quitando algunos ítems de las tiendas y en segundo término bueno creando nuevos ítems especiales que no estaban dentro del juego hasta el momento todos estos ítems podrán venderse en diversas tiendas las cuales pagarán por ellos en diversos valores obteniendo un mínimo de la mitad del valor original del producto en el caso que esa tienda tenga stock muy elevado del mismo también puede pasar nos dicen esto último en el caso de que quien atiende dicho negocio no esté interesado en el producto que le vayamos a ofrecer lógicamente cuanto más raro o único sea el ítem mejor se pagará y si hablamos de ítems únicos nos dicen que las pico bolas serían las más valiosas otro de los aspectos que vas a tener disponible es el poder al desmenuzar el ítem a vender o sea por ejemplo si tienes un rifle no vas a tener la necesidad de venderlo todo junto como un único objeto completo sino que vas a poder elegir entre el rifle su munición y los añadidos que tenga para de esa manera quedarte con algo que te sirva todo esto será monitoreado nos dicen para ver cómo resulta en esta primera experiencia e intentar mejorarla cuando se pueda por parte de los desarrolladores en la segunda parte del insight hablaron acerca de algunas mejoras venideras para la mecánica o rol de medicina una de ellas hace referencia a cuando el jugador se desangraba y bueno luego de muchas quejas y este efecto era algo exagerado decían los jugadores así que los desarrolladores han disminuido dicho efecto para que bueno el jugador tenga una segunda oportunidad digamos dentro del juego y poder sobrevivir a diferentes situaciones también han disminuido las posibilidades en que un jugador muera de inmediato dando así un abanico de oportunidades a los amantes de este rol médico los stats de hambre sed a niveles de salud y otros no persistían entre una sesión y otra nos comentan y es un problema que ya han solucionado o están en las vísperas de hacerlo entre otros por supuesto como las lesiones que puede tener un jugador al hacer diversos movimientos son conscientes que a los jugadores poco les importa todo esto y al recibir una lesión o tener que depender de otro jugador que lo venga a curar diciendo que además tiene que esperar algo de tiempo bueno se suicida respawnea y todo vuelve a comenzar como si nada hubiera pasado esto es algo que no podrán hacer los jugadores en un futuro ya que el morir demasiadas veces causaría una degradación del adn del personaje causando así la muerte definitiva del mismo reapareciendo luego en otro personaje que será el heredero de quien acaba desaparecer bueno este tema ya lo hemos abordado en otros vídeos me refiero a la muerte del astronauta y nos dicen que aún están muy lejos de que se complete todo esto así que bueno tranquilo de momento tranquilo pasando al roadmap bueno hubo poco movimiento en el progress tracker añaden el foliage shader que tiene como objetivo hacer posible el reemplazo de aquellos materiales que conforman los sombreadores o shaders de la flora esto va a mejorar la calidad de toda la vegetación permitiendo además variables de la misma según el clima en que se encuentre otro añadido fue el océan shader que bueno como su palabra lo indica es un sombreador para el océano en realidad una mejora que recibe el mismo mejorando no sólo su aspecto visual sino también el rendimiento del mismo en cuanto a recursos se refiere ahora la mala noticia acá es que quitan temporalmente del tracker la tarea de entornos destructibles junto con la de desplazamiento de nieve en terrenos en otro orden de noticias te traigo un breve sprint con tres de ellas la primera hace referencia a la celebración de san patricio y por la cual se han puesto a la venta diversos skins que celebran dicha fiesta estos skins son para las 600 y 400 y de origin como también la mercury star runner de la constructora cruzada los costos son de 11 dólares para la 400 y la mercury en tanto que para las 600 costará dicho skin 16 dólares también puedes adquirir estas naves con el skin incluido pero el problema acá es que el seguro sólo será de seis meses aún cuando pagues dichas naves con dinero fresco te voy a dejar el enlace en los comentarios de este vídeo al igual que los enlaces anteriores en segundo término también relacionado con el festejo de san patricio se abre un concurso de capturas donde vas a tener que subir una captura tuya con amigos en el verso que hagan alusión a dicha celebración te voy a dejar el enlace también en la descripción del vídeo simplemente la tienes que subir a spectrum o twitter o instagram en este caso utilizando el hashtag estela fortuna 29 52 y los premios para los ganadores serán en el primer puesto una 600 y explorer de origin con seguro de por vida o sea lti además del skin fortuna en el segundo puesto será una 400 y de origin también con seguro lti más el skin correspondiente y en tercer lugar el ciclón emt de tumbril que también tendrá seguro de por vida o sea por último llega una noticia para todos aquellos concierges a los cuales si tenía algo olvidados y aunque ésta no es la noticia del año bueno a caballo regalado no se le miran los dientes solemos decir por estos lugares la gente de club imperium games nos informó mediante spectrum que todos aquellos jugadores que sean concierges o sea que lleven gastados más de mil dólares a lo largo del desarrollo de star citizen y sean poseedores de escuadrón 42 van a recibir una copia gratis del mismo a partir del viernes 18 de marzo estas copias pueden demorar hasta 72 horas en aparecer en las cuentas así que si sos concierge tiene paciencia ahora si sos concierge pero escuadrón 42 lo fundiste o sea no lo tenés activo actualmente en tu cuenta no vas a recibir este beneficio al igual que si sos concierge y compras escuadrón 42 a partir del día 18 también te dejo el enlace de este hilo junto a los demás pero recordá que para observar este hilo en particular bueno vas a tener que ser concierge si no bueno no te va a dejar y te va a salir un cartel como este que ves en pantalla pero si vas a tener que ser concierge para poder acceder a esa parte del foro hace tiempo ya que venían mencionando algunos beneficios para los concierges que tanto han apoyado este proyecto a lo largo de los años y quién no dice que este sea un buen comienzo para un cambio de rumbo respecto a la política de si para quienes como te dije han apoyado fielmente este proyecto no sólo con esa fidelidad sino también con unos cuantos verdes a lo largo de los años bueno genios hasta acá el vídeo del día de de hoy recuerden que todos los enlaces los van a encontrar abajo en los comentarios de este vídeo también les voy a dejar un enlace extra que no comenté en el vídeo pero bueno visualizarlo por lo mismo porque si sos parte de la comunidad hispana seguramente te va a interesar y bueno quiero que me des ahí tu votito dentro de spectrum ahora sí hasta acá el vídeo del día de hoy como siempre les digo espero que les haya servido gustado y sobre todo informado ya saben que de ser así pueden dejar ese enorme like para valorar nuestro contenido también porque no compartirlo y si no estás suscripto dale esperas suscribirte que siempre vas a ser bienvenido o bienvenida porque no ahora si nos vamos como siempre deseándoles a todos y todas una muy pero muy buena vida mucha salud señores porque sin salud no hay nada y nos vamos como siempre diciéndoles lo mismo si salen al verso señores comandantes tripulación además de legales vuelen seguro adiós y y y y y y